Nos encontramos con el decano nacional, Carlos Fernández Orozco, que ha venido a visitar al Colegio de Periodistas Callao. Muy buenas noches, bienvenidos a esta reunión. Permítanos una palabra respecto a esta ceremonia que estamos haciendo esta noche en el Colegio de Periodistas de Callao. Bueno, antes que todo, saludar a todos los periodistas de Callao y también a la nueva junta directiva, que ya salió elegida en estas últimas elecciones, igualmente también al Comité Electoral Nacional, que ha venido el día de hoy con nosotros, el Comité Electoral Regional del Callao, y la decana actual, Carolina Gálvez, por esta grata deferencia de invitarnos el día de hoy aquí a la sede de la región Callao con la finalidad de poder interaccionar asuntos tan importantes como los referentes al proceso electoral nacional que se viene realizando en todo el país y que hasta la fecha ya ha elegido aproximadamente a 17 decanos de todas las regiones de Perú. Una noticia que usted nos ha dado, que hay tres decanas elegidas a nivel nacional en estas elecciones. Así es, justamente es digno de resaltar porque realmente en la zona de Iquitos hay una decana que representa a los periodistas de la selva, igualmente en la región de la Sierra, en Huancayo, en Huancabelica, también hay una decana que está representando al Consejo Regional de Económico y en Huancabelica, y también en la ciudad de Arequipa, en el sur, en la región macro sur, tenemos pues la representante de Arequipa, también una dama que está ocupando pues el cargo de decana del colegio periodista de cada región. Y yo creo que realmente esta es una gran fiesta de participación de la periodista mujer que es muy digno de resaltar por primera vez en la historia de este colegio profesional. ¿Cómo se han llevado las elecciones a nivel nacional en estas últimas que ha habido? ¿Cómo está Lima, por ejemplo? Bueno, en el caso de las elecciones de Lima se van a realizar el 14 de noviembre, aquí en la sede institucional del Colegio Periodista de Perú. Mientras tanto, hay algunas elecciones complementarias que van a tener en algunas otras regiones, como la zona de Huánuco, hay en Curso y en Madre de Dios, que debe también, digamos, en el ancho de esta semana, debe reglamentarse en su ejecución. Y la otra parte es que ya prácticamente el último 31 de octubre se hicieron elecciones en 17 regiones del país y prácticamente estas 17 regiones ya cuentan con un nuevo decano. ¿Cómo van las inscripciones y las adiciones al Colegio Periodista en estos últimos días, este tiempo, este año? ¿Cómo ha ido? ¿Ha ido aumentando? Sí, en realidad el Colegio Periodista de Perú ha mostrado una evolución bastante significativa en estos últimos tiempos, especialmente, hemos faltado 30 años de tecnología con la implementación de la televisión por Internet. Realmente que se genera una tribuna periodística y una tribuna al servicio de la educación y la cultura, realmente que es un adiciente muy importante para todos los periodistas profesionales del país. Y creo que la televisión va a ayudar a impulsar este sistema de comunicación y sobre todo para que puedan competirse en un gran difusor de los grandes temas nacionales y regionales del país. Igualmente, tenemos la sumatoria aproximadamente de 10.000 periodistas profesionales en toda la región del país. Es decir, se ha reforzado el Colegio de Periodistas en 6.500 nuevos profesionales a nivel nacional. Igualmente, también dejamos la Ley 2534, que es la Ley de Profesionalización y la Legislación Laboral del Periodista, que va a permitir que los periodistas más jóvenes del país puedan rescatar su gran derecho laboral. Y creo que ahora, en último, también hemos recibido la contribución de la web de televisión, de tvspp.com, para, digamos, hacer una web en donde todos los periodistas puedan tener acceso a través de un link informático de saber si están habilitados o no habilitados, si están, digamos, en debida forma. Creo que eso no había hace muchos años, o hace muchos años, y creo que eso va a ayudar a los grandes esfuerzos del colegio, pues, de paso más adelante. Bueno, pues, te dejo las cámaras de Voz TV para... Un saludo a todos los colegas, a todos los periodistas de la región Callao. Bueno, agradeciendo, antes que todo, a Voz TV, ¿no?, por esta oportunidad de poderme dirigir a todos los pitachalacos, decirles que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando, porque el periodismo crezca día a día, porque los profesionales de la prensa realizan su labor con responsabilidad, con eficiencia, y sobre todo con mucha ética. Creo que es importante sumar grandes esfuerzos y no restar, y creo que esa es la misión de la prensa profesional, unir más a todos los periodistas de nuestra patria. Muchas gracias. Delgano Carlos Fernández Oroco, muchas gracias por su deferencia y por esta oportunidad que estamos, poder entrevistarlos, y por estar acá juntamente con todos los periodistas del colegio de periodistas de Callao. Así es, muchas gracias a todos ustedes también, y bueno, y seguiremos, creo yo, estando en coordinación constante para que el colegio logre los objetivos que se han propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.